La siguiente presentación es acerca del TNS Flag Day, que va a ser dictada por Sebastián Castro, que es Chief Scientist de Internet NZ, y también por mí. Ahí está, vamos a intentar hacerlo rápido para recuperar tiempo. ¿Sebastián? Ok. A ver, esto es un… el próximo año, en febrero, va a ocurrir un día donde va, se le llama al TNS Flag Day, donde va a haber un cambio en el comportamiento de los resolvers del TNS. Y es muy importante que estemos todos conscientes de lo que va a suceder, porque podría ocurrir ciertas interrupciones en nombres de dominio. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros tome acciones y esté preparado. Sigo siendo algo así como un apóstol del desastre del TNS, pero en el fondo lo que queremos es justamente estar preparados para lo que ocurre. Ahora, en dos semanas más, viene lo del rollover de la KSK, que es un lugar donde hay que estar atentos, y luego en febrero tenemos esto. ¿De qué se trata? El primero de febrero del 2019, los cuatro principales proveedores de software para resolvers, Vine, Unbound, PowerDNS y Canot, van a hacer un lanzamiento en conjunto de nuevas versiones de sus sistemas con una característica en común. El fin de parches provisorios históricos. ¿Qué es el TNS? El TNS es una extensión al TNS clásico, que era de los años 80, que además también tiene su tiempo, el TNS tiene más de 15 años. Pero, lamentablemente, como todo lo que los nuevos en Internet tienen un tiempo de despliegue que es bastante amplio, la gente de IPv6 lo sabe bien, lamentablemente ha sido difícil conseguir que los servidores autoritativos se comporten correctamente. El TNS permite hacer muchas cosas que actualmente están funcionando en Internet, por ejemplo, DNSSEC, NSID, todas esas tecnologías que han permitido que el TNS se desarrolle y mejore, son gracias a esta extensión. Pero, ¿cuál es el problema? El problema, como les contaba, es que hay DNS que incluso ahora no responden correctamente, hay DNS autoritativos que bloquean la respuesta, hay malas implementaciones que no siguen los estándares, y firewalls que bloquean el tráfico en el camino. El problema de esto es que los resolvers han tenido que incorporar código para suplir estas fallas y de alguna forma permitir que la Internet siga funcionando. Uno de los grandes problemas con el DNS es que, al ser tan resiliente, significa que yo puedo tener 15 NS y si me funciona uno ya es suficiente y la gente cree que todo está andando bien. Pero el gran problema es que hay demasiada basura entre medio, se originan muchas demoras en la respuesta y la dificultad en innovación, porque cuando aparecen mejoras y nuevas funcionalidades en el DNS, cuesta mucho llevarla adelante. Además, no es menor el hecho de que los resolvers empiezan a crecer demasiado en código, y como todos saben, mucho código y muchas excepciones causan problemas de seguridad, o sea, de que hay muchas cosas que podrían fallar. ¿Cuál es la solución entonces? Se va a hacer este lanzamiento coordinado ante estos proveedores de resolvers que, a partir de ese día, ya no van a perdonar errores de DNS. Lo cual significa que, o sea, hay cosas que actualmente funcionan, van a dejar de funcionar, principalmente porque se considera que después de 19 años ya es hora de que los autoritativos sientan el dolor que están causando. Acá Sebastián nos va a mostrar un poco mediciones del impacto que hemos realizado en conjunto con gente de NZ, también de .CZ, para ver aproximadamente qué es lo que podría suceder. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hora? Les vamos a presentar el trabajo que hicimos al respecto a cómo medir el impacto del DNS Flag Day y cuál fue la metodología. Si ustedes creen, ah, pero ustedes son de un CCTLD, yo no necesito poner atención a esto. Si ustedes tienen DNS para sus propios dominios o DNS para sus clientes, necesitan poner atención a esto porque los va a afectar, o podría afectarlos. Las mediciones que hicimos para el dominio primer nivel de Chile y de Nueva Zelanda fueron hechas con la herramienta de ISC, que es el DNS Compliant Testing. Nosotros usamos los componentes de IDEN y DNS, pero la suite de pruebas es completa. Va a probar cuál es el estado de implementación de los estándares de DNS en sus servidores por todas las pruebas. Entonces, si consideran que es importante tener un DNS que sigue los estándares, pueden utilizar esta herramienta. Empezamos este trabajo sin el envolvimiento de la gente de República Checa, CSETNIC. Y ellos crearon una herramienta que hace el proceso un poco mejor, entonces evita testear un servidor múltiples veces, solamente se testea solo una vez. Dependiente de si tiene mil dominios, cien mil dominios, un millón dominios. Lo que hace las pruebas más rápido y un poco más eficiente. Les proveo un poco de estadísticas generales de cuáles son los tamaños de las zonas, aunque es relevante un poco el número de dominios y un poco más relevante el número de servidores. Para Chile probamos 420 mil dominios y para la zona de Nueva Zelanda 690 mil en ese momento. Y alrededor de 22.500, entre 21.000 y 22.500 servidores únicos. Hay un poco de información al respecto de cuántas direcciones IPv4 únicas, IPv6 únicas, servidores que tienen ambas direcciones, que solo también tienen IPv4 y IPv6. Porque dije, oh, Jordi va a estar en la audiencia, le va a encantar algo así. No, hay una historia detrás de eso. Ahora, ¿cómo interpretar los resultados que les voy a mostrar? Hay muchos gráficos, muchas barras entre medio, les voy a contar la historia, no sufran con los gráficos. Pero hay una jerarquía de tests. Uno puede consultar al servidor por cierto dominio y si responde podemos ejecutar al resto de los tests. Y en un cctld, alguien que tenga práctica, sabe de que no todos los dominios funcionan, hay una variedad de casos. Entonces, esta es la estructura de las pruebas. Lo que ven abajo son las nueve pruebas diferentes que se hacen parte del EDNSTest y tienen una jerarquía. Entonces, si partimos con EDNST y nos vamos por la rama izquierda, EDNST es cero, hay todo un set de pruebas. Y si nos vamos por la rama izquierda, derecha, hay otro set de pruebas. Entonces, si la prueba de EDNST, que es esta, no funciona, lo más probable es que la prueba de OptList tampoco va a funcionar. Entonces, hacemos descarte. Este es el resultado de la prueba base, que se ejecuta de esta manera, utilizando DIG. DIG es una herramienta de línea de comando para enviar consultas de EDNST. Y los resultados son, que pueden entregar es que está todo bien, que la respuesta llegó sin el registro S o A, o la respuesta llegó sin la marca AA. Y tenemos los resultados para Chile, para Nueva Zelanda, y utilizamos como base las mediciones que se hacen para la zona raíz. Entonces, pueden ver que comparado con la zona raíz, estamos un poquito más abajo y ya con la prueba base estamos detectando errores. Digamos, subamos un poco la intensidad a esto y hacemos la prueba de EDNST, que es estándar. Entonces, la prueba azul es la prueba base y cuando agregamos EDNST ya empezamos a tener una pérdida de alrededor del 5% de servidores que fallaron. Esto es el porcentaje de servidores en cada zona. Comparamos EDNST 0 con EDNST 1 y esto ya es una escandalera, como dirían en Centroamérica, donde la prueba base está alrededor del 95% y la prueba con EDNST 1 cae alrededor del 55%. 40% de los servidores ya empezaron a dar algún error con EDNST 1. Hacemos una prueba más complicada, que es comparar EDNST 1, ese que ustedes vieron que tenía 55% y agregamos opciones y tenemos otra pérdida adicional de 20% relativo al resultado anterior. Si pusiéramos todo esto juntos, nos vamos a dar cuenta de que alrededor del 50% de los servidores tiene algún nivel de falla. La marca DO es esencial para el funcionamiento de EDNST SEC y nos damos cuenta de que en el caso de la prueba base es de EDNST 0 y cuando agregamos el BID DO perdemos 20% de los servidores. ¿Cómo los perdemos? Básicamente la respuesta es incorrecta. Le mandamos la marca en la consulta de EDNST con DO y la marca no vuelve, que es una violación del protocolo. ¿Cuál es nuestra sospecha en esta investigación? Es que hay equipos de comunicación entremedio que consideran que esa marca en el paquete es inválida y deciden removerla. Esta está aquí por completitud, los resultados son bastante buenos. Agregamos, agregamos, agregamos flags y tenemos algunos timeouts y un BID marcado no cero. Y agregamos hoplis que es la última prueba y tenemos de nuevo un festival de errores. menos del 60% pasa ok y tenemos servidores que nos entregan solamente, cuando damos cuatro opciones, NSID, Subnet, Expire y Cookie. Y hay servidores casi 20% que solamente devuelven una opción, otro que devuelve otra opción, y las opciones se pierden. Entonces, esperamos que los servidores tengan un comportamiento estable y les asignamos un puntaje, tres puntajes a cada dirección que probamos. 1.0 si el test pasa, 0.8 si casi funciona, 1.0 menor y 0 si falló. Y organizamos los servidores de esta manera. No hay nada muy interesante aquí, para los root servers la gran mayoría de los servidores están en el espectro alto del puntaje, hay un salto aquí en el medio y la situación no es interesante, esta es la base. Pero si empezamos a separar por IPv4 y IPv6, las cosas se ponen interesantes. En azul tienen el comportamiento IPv4 y en naranjo el comportamiento IPv6. Y pueden ver que servidores con IPv6 tienen puntajes más bajos que los servidores con IPv4, independiente de la zona. Excepto la zona raíz, la zona raíz es nuestra base. O sea, IPv6 por alguna razón se comporta peor que IPv4 en estas pruebas. Hemos escuchado eso antes, ¿cierto? Es una historia de nunca terminar. Pero si comparamos los servidores que tienen ambas IPv4 y IPv6, están todos en el mismo nivel. Los culpables en este caso son los servidores que solo tienen IPv6. Donde la mayoría de los casos las pruebas simplemente fallaron. Ahora, ustedes son operadores. Estamos en una conferencia de operadores de red. Yo vine de, pueden ver de mi polera, yo vine de NSETNOG a LACNOG a contarles esta historia. Ustedes quieren tomar medidas. O sea, supongo que ya los convencí de que esto es importante para la operación de su red. ¿Cómo obtengo más información y cómo puedo hacer las pruebas? En el sitio web de DNS Flag Day, más información de qué se trata. La gente de ISC, los que escriben BIND, tienen información adicional en este sitio de IDNS Comp. La gente del NIC de República Checa, tienen su código de scanning disponible acá, para poder hacer pruebas masivas. Ahora, esta herramienta propone cuatro estados. Esta es una versión mucho más resumida y más fácil de entender. De qué es lo que va a pasar con un dominio antes y después del DNS Flag Day. Cuatro estados. Ok, que todo va a estar bien, compatible de que deberían funcionar las cosas. High latency, que implica de que van a haber timeouts cuando traten de resolverlo. Y dead, el dominio está muerto. El modo permisivo es lo que están viviendo ustedes ahora. Es el código activado para hacer el quite, digamos, evadir cualquier error. Y el modo estricto es lo que se va a implementar después del primero de febrero. Y lo que pueden ver es que en el caso de Nueva Zelanda y el caso de Chile, la diferencia entre las barras, entre la situación de ahora y la del futuro, es que alrededor de 1, 1.2% de los dominios van a dejar de funcionar. Por lo que eso es relevante y si ustedes tienen dominios, pueden hacer sus propias mediciones. Si están afectados, porque en el sitio web de DNS Flag Day pueden tener una herramienta en línea para hacer la prueba, el primer paso es asegurarse que tienen una versión moderna del software de DNS y que utilizan un software que adhiere a los estándares y verificar sus reglas de firewall. Es conocido de que algunos dispositivos que hacen inspección de paquetes profundas marcan ciertas extensiones de DNS como ano e inválidas cuando no son inválidas. El trabajo futuro para nosotros, para Hugo y para mí, es la campaña de concientización. Empezar a contarles a los dueños de los dominios de nuestros países qué está pasando y seguir ejecutando la colección para ver cómo evoluciona. Y el 1 de febrero nos vamos a tomar el día libre, ¿cierto? Y vamos a ver cómo los reclamos de los usuarios empiezan a llegar a nuestras líneas de teléfono. Ese es el fin de la presentación. Creo que no fue muy rápido, pero llegamos a la meta del tiempo. Estamos felices de aceptar preguntas, supongo. Sí. Así que si tienen alguna consulta o si están pensando en almuerzo, los entiendo. No hay un panel. Ah, hay un panel. Douglas, BPF. En determinado momento del slide, usted comentó sobre los servidores que responden solamente a V6 podrían haber afectado la tuya estatística. Esa es una buena pregunta. ¿Podría contestarte ahora? Tendría que ver en detalle cuál fue exactamente la diferencia. ¿Eles estarían maquillando la respuesta para poder permitir la conectividad en IPv4? Podría ser. Es un muy buen punto. Muchas gracias. Una otra cuestión, y tal vez desfoque un poco la tuya análisis aquí, pero me gustaría saber su posicionamiento a respecto de eso. Es frecuente, a gente ha visto con una cierta frecuencia, algunos proveedores hacer el sequestro de algunos IPs de servidores recursivos conocidos. 888, 111, 49 y así por diante. Ellos colocan eso respondiendo en sus propios servidores recursivos dentro de sus infraestructuras. Eso es una cosa, yo diría que no muy bonita. Es inaceptable, pero las pruebas estas no son sobre recursivos, son servidores con autoridad. Ok. La pregunta es, si dentro de este trabajo usted tiene algún mecanismo de ayudar a identificar eso, quien comete este tipo de práctica, y cuál es el posicionamiento de ustedes en relación a este tipo de práctica. La solución es DNSSEC, en este caso, porque alguien que está suplantando, lo más probable es que va a cambiar las respuestas. En realidad no. En este caso, porque, incluso, él va a ser un recursivo interno, la respuesta del DNSSEC va a ser válida, va a ser la misma que él obteve la consulta autoritativa que tiene, él va a repassar. En este caso, DNSSEC va a ser válido. La única cosa es que, quien va a estar respondiendo no va a ser efectivamente el encast de Google, el encast de Cloudflare o da IBM, va a ser un cara que está en el medio del camino, solo que, si él altera, el hash del DNSSEC va a ser maculado y no va a ser validado. Pero, como él no altera, él simplemente intercepta en el medio del camino, pero eso influye en cuestiones de balanceamiento de CDN, y cosas de ese género. Entonces, es una práctica inadecuada, pero que no interesa efectivamente en el DNSSEC. A lo que te refieres es un trabajo que la IETF está haciendo ahora último, que es proteger la última milla, proteger el camino entre el stop, el laptop, el computador, el dispositivo y el resolver, para evitar que, por ejemplo, el paquete sea intervenido en el camino o que puedas, por ejemplo, hacer la validación hasta el borde. Eso, como un DNSSEC sobre TLS. Por ejemplo, o HTTP. Eso. Claro, son todas técnicas que necesitan de DNS funcionando, y es por eso que en algún momento hay que tomarse esto en serio y es lo que va a pasar a partir del próximo año. Bueno, muchas gracias. Gracias.